Tenemos más de 30.000 habitantes y lamentablemente en el patrullaje no tenemos nada. Después de diferentes planteamientos que le hicimos al señor ministro del interior, que por momentos nos ponía Montevideo, la problemática Montevideo, la problemática Montevideo, y señor ministro, yo quiero que me hable 10 caminones, me hable de salinas. ¿Quién nos va a hacer? ¿Nos va a dejar que nos sigan matando? ¿Nos va a dejar que nos sigan robando? ¿Me va a mandar mayor patrullaje? Y bueno, entre eso el señor ministro dijo que nos iba a empezar a brindar un mayor patrullaje, que esperáramos, que estaba relacionado en 911, y enviándonos siempre la pregunta que hicimos nosotros. Por lo tanto, al terminar de hablar nosotros, nos fuimos a encarar personalmente. Lo más triste de todo esto, que el señor ministro cuando lo enfrento me dice, mi amigo, yo ya sé cuál era la problemática de las salinas. La verdad, que por respeto por Ciudadanos y por respeto a la comisión que ha presido, no dije cosas que tenía que haber dicho. Porque se sabía que nos estaban robando todos los días, que todos los días se robaba una escuela, que todos los días teníamos un problema porque no mandó el patrullaje que nos mandó después. Muchos de la zona, autoridad de la zona, se sacaron los carteles que gracias a ellos, gracias a ellos, vino el mayor patrullaje. Pues yo a esa gente le voy a decir que no. El señor del observador, que tanto nos apoyó, y los medios de prensa que nos apoyaron, eso vino gracias a las personas que tuvimos ahí presentes, que fue la Comisión de Seguridad Salinas, porque no había un concejal, un alcalde para representarnos. Eso es muy lamentable para mí. Cuando los increpé al señor alcalde de su comitiva acá, me dijeron que no, que no estaban enterados. Pero, por favor, el alcalde de Salinas no estaban enterados, que venía el señor ministro del interior. No, no, es gravísimo. Lamentablemente, bueno, parece que ahora nos han sacado el patrullaje que nos había prometido. Terminada esa reunión, perdón, terminada esa reunión, me llama este persona 13, el señor Abraham, me dice, señor Ribeiro, tengo que tener una charla personalmente con usted. Le digo, ¿cómo no? Le doy a sus órdenes. Digo, por favor, si me va a dejar preso, avísenme, porque ya aviso que me van a dar de comer. Me dijo, no, no, venga que tenemos que charlar. Perfecto. Ahí concurrí. Fuimos con el señor Wander González, también integrante de esta comisión. Bueno, llegó, me dijo, pero, ¿cómo anda, don Ribeiro? Digo, yo, no tan bien como ustedes, pero acá andamos. Me dice, bueno, tranquilo, vamos a hablar. ¿Cómo no? Yo estoy dispuesto a hablar con quien sea. Me dice, cuando usted se vaya de acá, atrás suyo van a ir tres móviles de la Metropolitana, tres móviles del Grupo Geo, y cuatro motos de los Pumas. Le digo, bueno, ya me sentí como que era el presidente de Salinas, por lo menos, porque si venía tan custodiado, pues sí, pues sí. Ese día empezó el patrullaje acá en Salinas. Él nos prometió que el patrullaje no se iba a bajar. El señor Abraham nos prometió que terminada temporal, el patrullaje iba a seguir. Pues el día martes, el patrullaje no vino. Le roban a un gran amigo y a un integrante de esta comisión. Fue muy lamentable. Ver llorar a mi amigo. Fue una situación horrible en la cual uno se quiebra porque hacía dos minutos antes de entrar ese detencuente a robarle y le estaba jugando por la hija. Es muy lamentable lo que nos está pasando. Robos de las escuelas. Otra cosa, robo de las escuelas. Ahí estuvo la comisión de seguridad. Pues hubo un señor concejal y cuando esta comisión planteó de poner cámaras y arreglar las cosas, el señor dijo, no, porque esto si lo pone lo van a romper de hueca. Yo no entiendo. Y no es por dar palos porque ellos saben muy bien que yo les dije, cara a cara hablo con cualquiera de ustedes y enfrente de todos ustedes. Los llamamos y hablamos acá y decirles lo que yo les dije y a ver si es mentira. Más de una vez lo he enfrentado. Ahora me tratan de desestabilizador, desorganizador, de todos. Me han puesto todos los títulos. Yo les dije, yo me caché, digo, hace 50 años en la vida. Me caché 10 años para ver qué es lo que hacían. Porque supuestamente este oír iba a ser un paraíso. Pues, ese paraíso nunca apareció. Lamentablemente, tuve que hablar con diferentes personas y bueno, el relacionamiento mío después con el Ministerio de Interior fue cada vez mejor, cada vez mejor. pero ahora, esto que nos sucedió no puede ser que a mi amigo lo hayan robado y demoró 30 minutos el patrullero en llegar. Por supuesto que como presidente de esta comisión los enfrenté y que ¿cómo 30 minutos? Si yo hacía 10 días los había llamado por el problema que tengo en la placita de Salinas que es una delincuencia total de noche es una impunidad total de noche porque ahí lo que pagan son delincuentes y nadie hace nada. Yo digo si a mí me vota el pueblo ¿a quién le debo yo? ¿Por qué me tengo que preocupar? por la seguridad por la seguridad perfecto me parece bárbaro vamos todos entonces vamos todos a ponernos de acuerdo porque no sucedan más estas cosas lamentablemente hay días que me chanzo y hay días que me siento mal y gracias a Dios tengo grandes amigos y estoy haciendo una gran cantidad de gente que cuando salgo me dice vamos arriba vamos arriba mi amigo no decaiga vamos arriba no bajen los brazos sigamos con esto hoy vengo a hablarles a ustedes de esta problemática esta comisión de seguridad almuerza cartelería tiene un puesto de 150 pesos en la cual se pega en todas las casas entramos al grupo whatsapp y ese grupo whatsapp es cerrado no puede entrar nadie en ese grupo para estar un poquito más seguros vuelvo a reiterarles el día 16 hacemos una convocatoria los vecinos de Salinas comerciantes de Salinas que algunos nos apoyan y otros no nos han apoyado todavía no es sentido a comerciantes de años de esta ciudad decir que precisa la comisión de seguridad nada esta comisión de seguridad todo lo que está haciendo y toda la movida que está haciendo la sacamos del bolsillo cada uno y cada vez que alguien nos dice algo le decimos si estamos dispuestos a colaborar pero vamos a colaborar con las escuelas que tanto precisan la parte de seguridad a ver como se puede hacer con el asunto de las rejas a ver como hacemos con el asunto de las cámaras que precisan las escuelas para que no las roben más esta comisión sigue luchando que va a seguir luchando la convocatoria de nosotros es una convocatoria pacífica pues bien los otros días cuando estaba Montevideo que se organizó la marcha en Montevideo la plaza de Entrevero en la cual nos fue cogida en primera plaga le hiciera un llamado del señor Correa que es el comisario a cargo de esta sesión dice señor Ribeiro por donde está encabezando la marcha acá de Montevideo dice tendría que pasar mañana por la sesión necesito hablar con usted muy bien mañana estaría ahí bueno como todas las cuentas que tengamos que dar durante el día voy a estar a la sesión nos podemos charlar con Correa con una persona que tenemos un cargo muy bueno en ese señor Ribeiro yo tengo que saber como va a ser el asunto porque el ministerio del interior me exige que como va a ser la marcha que si se rompe un vidrio que si se rompe un auto es dañado no se lo calice porque usted es el que preside esta comisión y lo sigue esta comisión es el responsable me dice va a haber corta de ruta porque si va a haber corta de ruta yo le voy a tener que mandar para que lo repriman me parece muy bien que nosotros no vamos a hacer eso ahora ¿tienen gente para mandarnos a reprimir a nosotros que nos están matando un vecino nos han robado nos han copado y no tienen gente para mandarnos a patrullar las calles no entiendo sinceramente no entiendo disculpenme que de repente soy yo el equivocado porque tengo derecho a equivocarme seguimos le dije bueno muy bien hicimos una comisión de organización del evento en la cual enseguida la gente se puso a disposición no sé yo que es tranquilo que nosotros estamos con el tiempo a armar la parte de seguridad me parece barro muy bien que se arme entre los vecinos que habían ahí presentes y los organizadores dije no vamos a armar un círculo de seguridad esta comisión no quiere contar la luta dentro de la ciudad y no molestar a nadie esta comisión no quiere manifestarse de la problemática que estamos teniendo todos ayer el sobrino del barrio de la red vino a verlo de netunia a salina para interesarse como estaba él cuando llegó a la casa estaba desvastijada pregunto hasta cuándo hasta cuándo tengo que hasta cuándo con esto hasta cuándo qué más quiere este señor ministro del interior que nos pase no entiendo sinceramente hay cosas que no las entiendo y vuelvo a retener a lo mejor soy yo el que estoy equivocado pero me gustaría que alguien de acá me dijera si estoy equivocado porque sería bueno de ver los otros puntos de vista esta convocatoria va a ser pacífica se van a entregar boletines al informarle a la gente que pasa la ruta cuál es la situación de esta ciudad esta ciudad en la que yo vine de chiquito era una ciudad tranquila no había problema ninguno usted podía dejar la puerta abierta y decir la playa vení y estaba la plata perfecto yo sé que los tiempos han cambiado pero esto no ha cambiado para bien entonces vuelvo a reiterarles y les pido de corazón que el día 16 nos acompañen que estén presentes si quieren hacer un cartel y digan Acupenco Salinas presente bienvenido sea todo sea porque tratemos de que esta ciudad sea más segura y el día 22 en el club de leones que va a venir el señor jefe de policía de Camilones parecía que el equipo está en contra bueno yo quiero que nos acompañen y volver a decirles a todos los esperamos a todos el día 16 si el día 16 es en el en el acto de Salinas hora 15 y el día 22 que viene el jefe de policía de Camilones tenemos que estar todos 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 en el club de hoy también hora 19 tenemos que estar todos de una manera a otra y una persona si no puede de dos que vaya a una pero tenemos que estar todos para exigir el mayor papusaje y lo que nos merecemos como dice el artículo 7 de nuestra constitución vive de paz ¿no? vive de paz y tranquilo y les voy a hacer una cosa cada vez que tengan un problema llamar al 911 no me llamen a la sesión y si en ese momento que ustedes llaman tienen una respuesta negativa enseguida comunicarse con esta comisión y denunciarlos al operador que los atendió mal porque también vamos a exigir eso si así estamos de acuerdo en apoyar y ayudar a la policía también estamos en acuerdo que si hacen las cosas mal vamos a ser los primeros en decir que están haciendo las cosas muchísimas gracias a todos y por haberme escuchado muchas gracias bien ahí teníamos la dimisión en directo del salón interno de Ajuspenco de esta pequeña conferencia de nuestro compañero Sergio Regaero realmente muy interesante usted va a tomar en directo por Salud TV estoy y recibiendo a nuestro compañero Héctor Fontana que estaba en otra actividad y lo recibimos ya prácticamente en el final de la transmisión buenas tardes o buen mediodía para todos ustedes estaba escuchando si el mensaje de Sergio este realmente muy poderoso todo lo que dice este y nada llegué a casa estaba en una reunión precisamente política partidaria allí en Parque Miramar donde además contacté con varias personas de la zona para poder vincularnos al programa en directo en algún momento como todos ustedes saben nuestra institución se caracteriza por ser una institución no pensé que estaban totalmente fuera de la política sigo escuchando sigo escuchando la política partidaria de la puerta para afuera de la puerta para adentro somos todos jubilados ¿está claro? bueno o sea todo lo que sea todo lo que sea en vía de salina nosotros lo vamos a mandar pero fuera de toda política partidaria esto que quede bien claro para todos aquellos que van a acompañar el movimiento o que van a acompañar el movimiento y aquellos que los organizan nosotros somos jubilados acá no se hace política partidaria acá habemos blancos colorados verdes amarillos del frente a y de todo lo que sea primero están los que vengan primero están los que vengan lo quiero dejar que evitamos porque alguien se puede más y más que el Estado de una profesora o alguna palabra de Chaldán ¿está claro? acupejo bastante de Chaldán de Chaldán de Chaldán